Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante una nueva guía de Tower of Fantasy. Gente, ya sabéis que he sido elegido para ser pionero de Tower of Fantasy y por tanto me han permitido jugar antes de la salida oficial para que os traiga algunas guías. Así que chicos, el día de hoy toca la guía sobre cómo obtener los códigos secretos para desactivar las barreras electrónicas que hay en algunos refugios. Si os fijáis en algunos campamentos tendremos esta barrera electrónica que no nos permite pasar y dentro hay cosas tan valiosas como por ejemplo núcleos para el gacha. Lo que pasa es que no podemos desactivar esta barrera electrónica a menos que tengamos la contraseña de cada uno de estos lugares que están repartidos a lo largo del mundo de Tower of Fantasy. Así que, ¿cómo podemos saber estas contraseñas? Bueno, algunas de estas contraseñas están por los alrededores del mapeado, tendremos que descubrirlas, pero mucho más fácil, simplemente mirad esta guía porque os pongo cada una de las localizaciones y todas las contraseñas. Lo estaréis viendo en pantalla, fijaos que tenemos un total de 10 contraseñas, cada una de estas contraseñas marcada por 4 dígitos que nos permitirán entrar en estas localizaciones con barreras electrónicas. Si os fijáis en esta zona que estamos actualmente, la contraseña es 1647. Así que si pulsamos los números en ese orden, conseguiremos desbloquear esta barrera electrónica y obtener los recursos de su interior. En este caso, un núcleo dorado. Además de cristales oscuros y otros materiales. Para salir exactamente lo mismo, tendremos que abrir desde aquí dentro y ya podremos salir. Así que chicos, así de sencillo es abrir todas estas localizaciones con refugios y barreras electrónicas. Espero que os haya encantado esta guía. Si es así, ya sabéis, dadle a like, compartid, comentad y suscribíos. Y nos vemos próximamente con mucho más. Ya sabéis que debajo de la descripción tenéis una lista con todas las guías que tenemos actualmente. ¡Nos vemos!